La conferencia de San Antonio, perteneciente a la Sociedad San Vicente de Paul, construyó una nueva vivienda para beneficiar a varias familias del municipio. La Sociedad de San Vicente de Paul es una institución que tiene como objetivo ayudar a las familias con más necesidades del municipio, dando en arriendo viviendas pero a un costo más económico. Entonces en ese orden de ideas cuando llegó a Sonzón en 1905 y en el transcurso de los años la gente iba donando terrenos, iba donando cosas y se las daba San Vicente y se hacían casas. En Sonzón hay cuatro sectores, una conferencia San Juan de Dios que está del hospital viejo hacia abajo, la San Francisco que está en el territorio de la calzada, la conferencia San José que queda de la avenida para abajo y aquí en la conferencia San Antonio. Entonces está dividido por conferencias y cada conferencia tiene unas casas que fueron hechas hace muchísimo tiempo y que las nuevas personas que han ido llegando a San Vicente se han preocupado por mantenerlas bien y seguir cumpliendo con el legado de servirle a los más necesitados. ¿Qué hacemos nosotros con las casas? Se arrienda de manera muy económica, se llama arriendo precario, a personas muy necesitadas, a familias la mayoría de las veces con niños menores de edad. Si la gente cumple los requisitos que se tienen pues de manera interna, pueden vivir en las casas hasta cinco años, ese es el máximo pues que viven. Actualmente se está terminando la construcción de una vivienda en la conferencia San Antonio y ya se tiene una familia que será beneficiada con esta ayuda. En este sitio donde estamos aquí era un solar, no teníamos casa y la conferencia San Antonio hacía mucho tiempo, tenía muchos deseos de hacer una casa, pero el año pasado empezó Luz Mila, mi hermana, como presidenta de la conferencia y dijo vamos a hacer la casa. No teníamos recursos pero lo vamos a pedir a la gente en general que nos lo dé. Empezamos por medio de cartas y luego ella se fue persona a persona solicitándole que nos colaborara y fue así como se recogió la mayoría de los recursos para hacer esta casa. Empezamos a construirla sin tener siquiera todos los recursos. Había momentos en que decía hoy no tengo cemento, hoy no tengo arena, hoy no tengo tal material y llamábamos a alguna persona y le decíamos usted por favor nos colabora y logramos con esas ayudas hacer esta casa que va a beneficiar a una familia más. Que la elegimos de una gran cantidad de personas que nos llegan, todos con unas necesidades básicas insatisfechas muy grandes, pero uno trata de ser lo más equitativo posible y dárselo al más necesitado. Por eso esta casa también ya fue elegida la persona que viene a vivir en ella. El llamado es para las personas que son beneficiarias de estas viviendas a que tengan buenos cuidados con la infraestructura y le están haciendo mantenimiento constante, ya que son muchas las familias que se van a favorecer de este recurso.